Bienvenidos, sean todos ustedes, a una reflexión más. ¡Comenzamos! Número 160 del compendio del Catecismo. ¿Qué son los carismas? Y la respuesta es muy breve. Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo, concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y, en particular, para la edificación de la Iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. Bueno, esto es muy interesante. El tema de los carismas es un tema de máxima actualidad y que nos afecta mucho a todos los que estamos participando de la vida de la Iglesia. Hay carismas extraordinarios, muy llamativos y carismas muy sencillos y habituales. Todos tenemos determinados carismas. Algunos han sido vistos, especialmente ciertos fundadores, etc., han sido instrumentos de Dios para unos carismas que han marcado mucho la vida de la Iglesia. Pero cada uno de nosotros, siguiendo la parábola de los talentos, participamos, de alguna manera, de determinados carismas en esa construcción del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Son dones especiales del Espíritu Santo con una, digamos, utilidad eclesial, con una virtualidad eclesial, para la construcción del cuerpo místico que es la Iglesia. Están ordenados, dice este texto, a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres, a las necesidades del mundo. Dios te da dones para los demás. Es muy importante acoger los carismas, no sentir celos ante ellos, porque a veces, fijaros, somos de una condición en la que uno puede sentir celos de otros carismas, o no los ve con buenos ojos. No reconocen ellos el don de Dios. Permitidme que os cuente una pequeña anécdota, que en mi vida la verdad es que me ha marcado mucho. Siendo recién elegido obispo, pues solemos ser, los obispos recién elegidos, solemos ser convocados a un cursillo en la Santa Sede, pues para que un obispo Nobel, pues se le explique un poco distintos aspectos del gobierno de la vida de la Iglesia, ¿no? Y así, pues en ese cursillo, pues el cardenal precepto de la congregación de la doctrina de la fe habla de su tema, lo mismo de la liturgia, etcétera, etcétera. Y, llegado al tema de la comunicación, recuerdo, claro, son ya bastantes años, que entonces el responsable de comunicación de la Santa Sede éramos señor Foley, que ya falleció, y él, hablando del tema de los medios de comunicación, nos dijo una cosa que no olvidaré. Nos dijo que él observaba desde la Santa Sede, pues como a veces la Iglesia intentaba poner en marcha determinados proyectos de comunicación muy profesionales, y que fracasaban, puso el ejemplo de una televisión que intentó poner en marcha la conferencia episcopal estadounidense, pues que fracasó. Dijo, y sin embargo surge un carisma, pues ahí, y recuerdo que él dijo él, pues ahí está la Radio María, y ahí está la televisión de la Madre Angélica, que son, pues un carisma que Dios, ¿no?, que Dios ha bendecido, con medios mucho menos profesionales, pero es un carisma, y Dios ha bendecido. Y dijo él, de manera que yo me hago la siguiente reflexión, ¿no?, entonces, no deberíamos estar atentos a ver dónde sopla el Espíritu, dónde reparte sus carismas, y poner nuestros esfuerzos al servicio de sus carismas, en vez de idear nosotros, teóricamente, ¿no?, una estructura, y luego pedirle al Espíritu Santo que le dé el carisma, porque, obviamente, las cosas no funcionan así. A mí me llamó mucho la atención aquella reflexión, porque era una reflexión de alguien quien le daba al Espíritu Santo la prioridad que tenía que darle, ¿no?, la iniciativa que tiene que tener. Lo cual no quiere decir que la Iglesia no tenga que discernir los carismas, porque los carismas son dones del Espíritu que tienen que ser discernidos por la Iglesia, porque a veces podemos confundir carisma del Espíritu Santo con otra cosa, ¿no?, a veces podemos confundir intuiciones del Espíritu Santo con ocurrencias propias, y por eso tiene que existir ese discernimiento. Ese discernimiento compete a la Iglesia discernir los carismas. Fijaros lo que dice el capítulo 12 de la Constitución Lumen Gentium. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia a la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete, sobre todo, no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Los pastores están llamados a no apagar el Espíritu, no apagues el Espíritu, no apagues los dones de Dios, sino discierne. Corríge lo que haya que corregir, purifica lo que haya que purificar, anima, anima, y quédate con lo bueno. Bueno, reconocimiento de los carismas, tutela de los carismas, purificación de los carismas, para que así la Iglesia vaya creciendo, vaya creciendo en esa conjunción de todos los dones. Existe una Iglesia más carismática y una Iglesia más jerárquica ministerial. Y están llamadas las dos a respirar aunadamente, como uno respira con dos pulmones. Así respira el pulmón carismático que hace referencia a los dones y carismas que Dios ha dado, y respira con ese pulmón del ministerio de la Iglesia que está llamada a acompañar, discernir, y purificar y animar esos carismas de Dios. Esperamos hayas disfrutado de este numeral y nos vemos primeramente a Dios el día de mañana. ¡Gracias!